Vamos a hacer un extrudel de fresa y banana. Precalentamos el horno a 180 grados. En un bol ponemos las fresas cortadas, añadimos el azúcar, la almendra, el chocolate picado a cuchillo, la banana en rodajas y la pizca de nuez moscada. En la bandeja del horno con papel antiadherente ponemos una lámina de pasta a filo. La pintamos con mantequilla que habremos derretido en el microondas entre 30 segundos y 1 minuto y ponemos otra lámina de pasta a filo encima. Ponemos en el centro la mitad del contenido del bol y cerramos como un paquete. Y hacemos lo mismo con las otras láminas. Pintamos los paquetes con mantequilla y horneamos durante 15 minutos hasta que estén dorados. Decoramos con azúcar glass y opcionalmente podemos poner algo de fruta fresca. Lo podemos rellenar con lo que queramos, ya sea dulce o salado.